Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar Y hoy vamos a dedicar este video a responder algunas más de las dudas y consultas y preguntas que me llegaron cuando abrimos el juego para festejar los 4 años de este canal. Empiezo con Juan García López, que me dice, por ahí es pariente de José Luis García López, no lo sabe. Dice, Editor del Planeta acaba de lanzar la colección de Torgal una vez finalizada la de Blueberry. Para mí es muy cómodo conseguir así las colecciones completas, ya que vivo en un pueblo a 40 kilómetros de Barcelona. Que le di, como me gusta, por ahí, por toda la zona del mar, no sé, Sitges, Villanova y la Gertrú, no sé qué, ya ni me acuerdo, fui hace muchos años. Pero qué lindo, Barcelona y todos sus alrededores. También me dice, en su día, Conan y el Capitán Trueno. Mi consulta sería, ¿qué colección le recomendarías a Editor del Planeta para poner en marcha? Me pones en una situación muy chota, que es la de trabajar gratis para la Editor del Planeta. Me encantaría trabajar para Planeta recomendando colecciones y organizándolas, pero cobrándoles, no regalando los consejos y las recomendaciones. Pero bueno, porque vos me lo pedís, voy a trabajar gratis para Planeta. Tengo dos series para recomendar. Una que me encantaría ver así, recopilada en un coleccionable, con tapa dura, con buenos textos, y que salga todas las semanas en los kioscos y demás, sería Valerian. Tener una edición completa de Valerian en castellano accesible, no como esos masacotes gigantescos de norma que valen fortunas. Valerian me parece que sería una buena opción. Y otra opción muy buena sería también Las Aventuras de Spirou y Fantasio, ¿no? Completar todo el arco, digamos, de todos los autores de todas las épocas de esta gloriosa serie, iniciada en 1938. Que además es algo que ya está hecho, porque fíjate que en Bélgica, o Francia, no sé, creo que en Bélgica, se ha salido un coleccionable. Ves que ahí tiene un pedacito del dibujo del lomo para ir completando. Este es el tomo 26, que trae Tembo Tabú y alguna historia corta. Por supuesto en Tapadura, ¿no? Acá está el listado completo de todos los álbumes de Spirou, que incluye esta colección, es infinita. Hay que gastar una fortuna para tenerla completa, pero está buena porque está todo y está en orden cronológico y con muy buena calidad de edición. Así que eso ya está hecho, es nada más comprar los derechos a la editorial que lo publicó en francés, que es Dupuis. Sí, Dupuis, del año 2013 es esta colección. Este es un tomito que creo que mi viejo viajó a Bélgica, me lo trajo, me lo compró en un kiosco. Después me voy con Luciano Arienti, que me dice, vi que usás una tablet o similar para mostrar algunos cómics. ¿Cuál usás o cuál recomendás para leer? Para leer ninguna, yo leo cómics en papel o en la computadora de escritorio, que es la que uso también para grabar los videos. Nunca vi, nunca me emocionó, nunca me copó leer los cómics en la tablet. La tablet que tengo yo es un iPad de estas medidas, que no sé cuáles son. No me están dando bien, hace ya bastante tiempo, así que no la estoy usando casi nada. La uso nada más por ahí para sacar algunas fotos y después pasarlas a mi computadora de escritorio. Pero como tablet en sí no la estoy usando mucho porque no me anda bien. Me la compré, imaginate, cuando todavía estaba Cristina. No había ganado todavía Macri y las elecciones cuando me la compré. O sea, ya estaba un poco baqueteada, un poquito vieja. Pero me resirvió, hoy la sigo usando, ya te digo, más que nada para sacar fotos. Después, Jonathan Blanga me dice, me encantaría un secretor y sin demuñones. Hay poca info del tránsito a este y me genera curiosidad. Nah, ya está, ya está. Ya es gente del pasado, gente que ya murió, que está... Tratemos de sepultarlo, de que no se vuelva a levantar de la tumba nunca más. Pero, nada, seguir haciendo prensa de alguien que no existe, que le hizo tanto daño al mundo editorial en Argentina y demás, no le encuentro mayor sentido. Más sano olvidarse, que estén alerta siempre, por supuesto, a los autores, para que no los vuelva a cagar. Pero ya seguir hablando de semejante pelotudo, que él mismo se cagó la tumba, dejar, ya está. Que no descanse en paz, pero que... Ya está, dejémoslo ahí. Otro amigo español, Álvaro López, me dice, al hilo del videíto en el que hablabas de autores españoles, se me oculto. Te planteo una serie de autores, tanto inactivos como activos, que me gustan y que creo que no tienen el reconocimiento que debieron. ¿Qué opinas al respecto? A. Fernando de Felipe. Me apasiona su obra Museum. Hace años que no dibuja y se dedica al cine. Creo recordar que es profesor de esta disciplina en la Universidad de Zaragoza. Así es, a fines de los 90 se retiró el maestro Fernando de Felipe de la historieta, dejándonos un puñado de obras muy, muy buenas. Por supuesto, Museum es una de ellas. La recontra, recomiendo. Esta edición de tapa dura de Glenat es excelente. Y después te recomiendo también un par más. La adaptación al cómic del hombre que ríe, de Víctor Hugo. La gran novela del autor francés. Esto es bellísimo. Pero bellísimo, en serio. Una gloria. Genio absoluto, Fernando de Felipe. Hay que le sigan afanando todavía algunos autores. Y la otra que me gusta mucho es Black Decker. También editado por Glenat. Más aventurera. Javier Olivares. Un grafismo tanto viñetístico como... Comenzó publicando TV de formatos reducidos. Los tengo a varios. Su obra Velázquez. Su famoso pintor. Me imagino que me estás hablando de Las Meninas. Obra conocidísima. No es un autor semi-oculto, Javier Olivares. Es un autor que casi te podríamos decir que está de moda. Es un autor al que todo el mundo le está prestando atención. Sobre todo después de Las Meninas. O La Caja Negra. Aquí presente. Me parecen soberbios. La Caja Negra es un rejunte de historias cortas. Originalmente aparecidas en fanzines. En antologías. O incluso tiras cortitas. Que aparecían en distintas publicaciones. Todas de este gran dibujante como es Javier Olivares. Y te sumo una más. Que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También una adaptación literaria. Poquitas páginas. Pero preciosa adaptación. Gran trabajo de Javier Olivares. Estuvo en Argentina hace un par de años. Tuve la suerte de conocerlo. Un genio. Y sé Miguel Ángel Martín. Que no debería integrarse en esta categoría. Ya que fue premio Luca. Poco decir este maestro. Quizás merecería un video. Puede ser. Pero a mí la verdad que no me gusta mucho Miguel Ángel Martín. Tengo algunas cositas. En la colección Brut de La Cúpula. Leí bastante de él en el Víbora. Pero no es uno de mis autores favoritos. No termino de conectar con lo que cuenta. Con la estética. Con el ritmo en el que cuenta. Estuvo también hace muy poquito en Buenos Aires. Bueno. No me queda más tiempo. Vamos a seguir respondiendo preguntas en un futuro video. Que prometo para muy pronto. Chau. Gracias.